Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en la cocina. Miren, esta vez tengo unas pechugas de pollo y vamos a hacer unas pechugas de pollo rellenas, rellenas de, aquí tenemos chorizo de res, tenemos zanahoria, tenemos cebolla, que también vamos a utilizar para guisar esto, tenemos espinacas que le vamos a poner. Entonces las pechugas van a ir rellenas de chorizo, zanahoria y espinacas. Aquí tenemos este brócoli que vamos a utilizar, miren, unos ramitos de brócoli, lo vamos a poner a cocinar al vapor para hacer la salsita con la que vamos a bañar nuestras pechugas. Tenemos el tocino que vamos a enrollar las pechugas, ya que estén rellenas las vamos a enrollar, las vamos a poner a cocinar. Entonces tenemos también aquí hongos que vamos a utilizar para ponerle a la salsita. Vamos a hacer la salsita de brócoli y el apio, pero solo vamos a licuar esto. Así es de que, miren, aquí tenemos los hongos ya fileteados, ya todo listo. Vamos a filetear las pechugas para empezar nuestro proceso. Y de mientras, aquí tenemos ya el agua caliente, vamos a poner los brócolis a cocinar al vapor. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Vamos y vamos a listar nuestra agüita para cocinar al vapor nuestros brócolis. Vamos a levantarlo aquí y que se cocine en la coladera. Eso es lo que vamos a hacer. Y mientras, aquí también ya tenemos lista nuestra cazuela, miren, para ir quitando nuestro centro. Así es de que, bajamos la pluma y tapamos. Ok, aquí vamos a darles una fileteada para poner las espinacas que estén en pedazos pequeños para que sea más fácil, que se cocinen más rápido. Entonces le damos una picadita a las espinacas para poco a poquito irlas agregando al chorizo. Miren, aquí ya está esto. Vamos a filetearles toditas. Así es de que esto es un puño. Yo nada más agarré lo que es un puño de espinacas. Este, porque pues como le vamos a agregar la zanahoria, pues este, tenemos que medir más o menos. Es como una mano. Una mano completa fue lo que yo agarré de espinacas. Así es de que, venimos. Ok, aquí vamos a darle una, vamos a hacer nuestros filetes de pollo para, este, empezar a, a tener listos estos de lo que se termina. Vamos aquí, aquí ya tenemos un puño listo y aquí le vamos a cortar esta partecita y pues aquí, miren, como ven, aquí vamos a sacar otro filete de pollo. Miren, nada más así. Ok, este se nos partió, pero les abrimos, les tapamos. Así es lo que vamos a hacer a la hora de envolver los restos. Y, pues ya que están estos listos, les voy a dar una plamadita para que se cocinen más rápido con esto. Le vamos a dar una machucadita. Así es de que, venimos. Ok, miren, aquí ya tenemos el chorizo, ya está cocido. Miren, y aquí, pues aquí le estoy estilando lo que es toda la grasita. Entonces, ya listo. Esto, vamos a guisar nuestra cebolla y con las zanahorias y las espinacas. Vuelve. Ok, aquí ya tenemos listo. Vamos a guisar la cebolla. Vamos a echar la cebollita primero. Ok, y aquí ya tenemos, miren, vamos a guisar la cebollita en la misma cazuela donde teníamos el chorizo. Así de que aquí estamos listo. Vamos a agregar la zanahoria también, miren. Agregamos nuestra zanahoria. Ok. Y vamos a dejar que se cocine. Vamos a ir mixpeando poco a poquito. Y hasta agregar las espinacas. Ok, y aquí ya le vamos a agregar las espinacas. Agregamos las espinacas. Y aquí le vamos a agregar un chorrito de agua caliente para que se cocine bien esto. Un chorrito nada más. Miren. Y le vamos a agregar una cucharita de consomé. Y aquí le vamos a agregar una cucharita de consomé de colchito. Y tapamos esto. Dejemos que se lo tenemos listo. Esto ya está listo. Vamos a agregar el chorrito. Y vamos a mover para que todo se nos revuelva aquí junto. Y ya tenemos nuestra mezcla lista para rellenar las pechugas de pollo. Ok. Venimos. Y ya tenemos nuestra mezcla lista. Ok, miren. Aquí tenemos ya listos nuestros filetes. Aquí vamos a empezar. Se me olvidó antes decirles que también le vamos a poner queso. Queso a los filetes. Se me pasó. Este es queso del Pepper Jack. Así es de que miren. Aquí tengo los que voy a utilizar. Y aquí vamos a ir poniendo nuestros filetes. Miren, vamos a ir poniendo uno por uno. Vamos a ir poniéndolos. Esto lo quito. Y vamos a ir rellenando. Ya tenemos esto listo. Le vamos a ir poniendo su queso. Le vamos a ir poniendo quesito. Uno, dos. Le vamos a poner dos a este. Entonces, le vamos a ir rellenando. Miren, así. Por lo que ya tenemos listo. Le vamos a enrollar. Le vamos a enrollar y enrollamos. Y, pues, ahí se va a ir todito el video. Para que vean cómo sí se pasan las cosas. Aquí le vamos a poner. Vamos a enrollar. Vamos a enrollarle aquí el tocino. Aquí, bien rico, bien sabroso. Ahora sí. Ya está nuestro tocino aquí bien puesto. Ahora sí le vamos a tapar. Vamos a clavarle aquí los palillos. Para que, ahí está, miren. Para que quede listo. Aquí nos queda listo un rollito, ¿ok? Vamos con el siguiente. Vamos a poner lo que está aquí. Vamos a poner lo que está aquí. Vamos a poner lo que está aquí. Aquí en la misma cazuela vamos a ir agregando uno por uno nuestros rollitos de pollito, miren. Ahí están. No le vamos a agregar nada de grasa porque, pues, como saben, el tocino va a soltar todo. Así es de que, así ponemos a cocinar nuestras pechugas. Ok, y las vamos a tapar, así vamos a taparlas para que suelte su jugo y se cosan más rápido que se evaporiten. Ya quisiera dorarlas, pues las vamos a dejar doradas. Así es de que vamos a darles una vueltecita, miren, a las pechugas, como ven, ya se hicieron blanquitas. Entonces, eso significa que ya se están cocinando, les vamos a dar vuelta parejita para que el tocino vaya cocinándose también por todos los lados. Y miren, ya está soltando el queso, miren, que sabroso. Así es de que vamos a darles una vueltecita a las pechugas, para que se vaya cocinando pareja, parejo, parejo, el tocino. Así es de que seguimos, miren. Como ven, aquí esto, miren, ya están listos, las pechugas ya están cocinadas. Ahora vamos a ponerlos a dorar, vamos a poner a dorar el tocino, miren. Ok, les damos una vueltecita. Acá tengo unos pedacitos de pechuga, ahí dejamos eso. Ok, ya está listo, lo vamos a poner a dorar el tocino. Ok, miren, aquí vamos a hacer la salsita con el brócoli. Tenemos aquí harina, porque voy a usar harina para ponerle aquí, este es el agua donde se cocinó el brócoli al vapor. Aquí yo le voy a agregar una cucharadita de harina, porque no tengo de la maicena. Entonces le vamos a echar una cucharadita de harina y lo vamos a disolver aquí. Aquí tengo, también voy a usar, miren, aquí lo estamos mixteando a disolver la harina. Ok. Aquí tengo mantequilla que le vamos a poner también, vamos a usar para guisar. En la mantequilla vamos a guisar, este con una cucharadita de ajo, vamos a guisar los hongos. Y vamos a licuar también, aquí tenemos nuestro brócoli, vamos a poner nuestro brócoli aquí a licuar, miren. Vamos a licuar el brócoli y venimos, vamos a licuarlo con esto, miren. Con esto mismo, con esto mismo voy a licuar el brócoli, así es de que vamos a licuar. Aquí tenemos nuestra cazuela y aquí le vamos a agregar la mantequilla a derretir. Como ven, le vamos a echar la mitad de la barrita. La mitad de la barrita, le bajamos el fuego y le vamos a agregar aquí una cucharadita de ajo a guisar aquí. Eso es lo que vamos a tener, vamos a poner una cucharadita aquí. Vamos a guisar bien, así se desbarate la mantequilla, miren. Aquí está esto. Le vamos a agregar los hongos, para que se nos vayan quitando aquí los hongos. Y le vamos a tapar para que suelte su agua, porque sabemos que los hongos contienen mucha agua, entonces le vamos a tapar para que se cocinen con el vapor los hongos. Miren, aquí esto. Ya casi están listos. Les vamos a sazonar con pimienta. Miren, un poquito de pimienta. Vamos a ponerle. Ahí está. Le ponemos pimienta. Y enseguida le vamos a agregar la salsita que licuamos, vamos. Ok, miren. Aquí ya tenemos la salsita con el brócoli licuado y con la harina. Así es de que vamos a tener esto aquí. Y lo vamos a dejar a que se vaya cocinando la harina, como sabemos, pues hay que dejarla cocinar. Y la vamos a dejar a que espese y le vamos a poner consomé. Le vamos a poner una cucharadita también de consomé de pollo. Vamos a que se incorpore con la mantequilla. Ahí va. Y la vamos a dejar a que se vaya reduciendo y vamos por el sal, por la consomé de pollo. Aquí tenemos nuestro consomé de pollo para darle el saborcito. Y como no le voy a poner sal, esto es lo que me le va a dar el sazón. La pimienta y el consomé de pollo, ok? Aquí está. Y vamos a dejarlo cocinarse para que se reduzca. Y aquí ya tenemos lista nuestra salsa. Como ven, miren, ya está, espesita, ya quedó. Vamos a ver qué sabor nos da esta salsa. Así es de que miren, aquí tenemos, vamos a probar esto. Está súper caliente. Vamos a probar. Aquí vamos a poner nuestro plato servido. Como ven, aquí ya le puse la ensalada que voy a poner aquí. Y esto es lo que me voy a comer, esta ensalada. Ok. Y aquí le voy a ir agregando, miren, este, el rollito de pollito. Y le vamos a quitar el palillo. Como ven, vamos a quitarle los palillos para poder irle sirviendo la salsita. Vamos a poner dos rollitos, miren, le quitamos los palillos y preparamos, vamos, miren, ahí está. Ok, listo. Así. Y aquí vamos a ponerlos, miren, aquí tenemos lista nuestra salsita de brócoli. Miren, nada más. No quiero tapar la luz. Ok, ahí está, miren. Así. Le vamos a cubrir cada rollito con su salsita. Así, así, ahí está, miren, aquí están los hongos, como ven, aquí están los hongos. Así es de que, así es como nos va a quedar este delicioso platillo. La verdad, la verdad, quedó sabrosa la salsa, ya la probé solita, quedó muy, muy sabrosa. Y, pues, le voy a agregar aquí a un lado, miren, un taquito, un taquito dorado que hice con el relleno de las lechugas, de las pechugas. Y me voy a comer aquí también un taquito dorado, bien sabroso. Esto es lo que vamos a tener, ok. Ok, espero y se les antoje el platillo y les den ganas de prepararlo. La verdad, quedó riquísimo. Disculpen que no se note mucho porque un ratito se oscurece y no tengo suficiente luz. Pero, bueno, espero que puedan entender bien la receta, que les haya explicado bien y que les den ganas de probarlo porque quedó muy sabroso. Vamos a ver. Aquí tenemos a la persona que nos va a hacer el honor de probar para que tengan una opinión con el cuchillo de alguien diferente a mí. Aquí tenemos a Lely. Nos va a hacer el honor de probar estos rollitos. Gracias, Lely. Vamos a ver qué tal sabe, ok. Vamos a ver, Lely. A ver, Lely. Pero ser bien sincero, a ver qué tal, qué tal te supieron. Y siendo bien sincero porque a ti no te gusta el pollo, ¿verdad? Nomás en ciertas formas que esté cocinado, si te gusta. ¿De qué crees que es la salsita? Tú no sabes de qué es la salsita. ¿Le hallaste sabor? No. ¿No supiste de qué es la salsa? No. ¿De qué es? A ver. La salsita es salsa de brócoli. Es de brócoli. De brócoli. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Qué tal te supo todo? Muy bien. ¿Está rico? Entonces, ¿qué tiene relleno? ¿Sí sabes? Espinacas. Espinacas. Chorizo. Zanahoria. Y queso pepper jack. Entonces, ¿qué tal, Lely? Está rico. ¿Te gustó? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Un cien? Sí. Gracias. Noventa. Lely. Bye.